Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta edición del Foro de Cultura, que tendrá lugar entre los días 13 y 15 de noviembre, tanto aquí en el Espacio Fundación Telefónica como en la ciudad de Burgos, y entre el 9 y el 12 de forma online. Son unas condiciones un poco extrañas para hacerlo, pero bueno, a pesar de ello, este año va a reunir a más de 50 ponentes bajo el lema Desde el Refugio, y con distintas charlas, debates entre profesionales de diferentes ámbitos, se hablará sobre todo del cambio climático y el medio ambiente. Y hoy no estamos aquí para hablar sobre nada relacionado con esto, pero bueno, el tema que hoy nos ocupa es la realidad a base de arquetipos, de estereotipos. Con nosotros tenemos a Víctor Lenore, periodista, jornalero del CLIC, ¿cómo se autodefine él? Daniel Gascón escribe para Voz Populi y es autor de Hipsters y Gafapastas y ¿Por qué odiar los años 80? Daniel Gascón escribe para Voz Populi actualmente. Daniel Gascón, que acaba de publicar con gran éxito Un Hipster en la España vacía, y es editor de Letras Libres. Tiene también, es columnista en el país y tiene tres colecciones de relatos, La de la Edad del Pavo, El Fumador Pasivo y La Vida Cotidiana. Con nosotros tenemos también a Elisabeth. Elisabeth, ¿nos oyes? Sí, os oigo, os escucho. Confinada desde París, si no me equivoco. Sí. Elisabeth es estudiante de filosofía y filología, escritora, autora de Excepción y Reina, colabora actualmente en el programa GEMPLACE de Radio Televisión Española y con contexto. Y aquí tenemos también con nosotros a Joaquín Reyes, dibujante, actor, cómico y creador de Laura Chanante, Mucha Tadanui, y autor también del cómic para adultos Ellos Mismos y de Realidades a la Piedra, que habla, un libro que habla básicamente de piedras. Bueno, eso es solamente una parte de mi trabajo. O sea, ha reducido mucho. O sea, puede haber seguido con más cosas. Largo y tendría. Pero bueno, me parece bien porque también a mis compañeros ha sintetizado su currículum. Total. Pero ha hecho muchísimas cosas. O sea, he estereotipado. O sea, ha cambiado el humor en este país, por ejemplo, podéis haber dicho. Joaquín Reyes, que ha cambiado el humor en este país. Pero bueno, oye, que hay que resumir, ¿no? Para empezar, os voy a leer un poco de lo que nos han pedido, ¿no?, que hablemos. Y en primer lugar, me han pedido que pongáis las cartas sobre la mesa, que digáis en dos minutos cada cual de qué manera os relacionáis. Víctor ha publicado un libro que tiene que ver con los hipsters, que es una tribu urbana. Daniel también. El humor tiene mucho que ver y la mancha tiene mucho que ver con el estereotipo y el arquetipo. Elizabeth andas un poco a vueltas, si no me equivoco, con la etiqueta de activista que te cuelgan siempre. Entonces, en dos minutos decidme por qué creéis que es importante esta conversación, por qué la estamos teniendo y qué relación tenéis vosotros con la realidad en base a arquetipos, estereotipos, etiquetas, etc. Pues, a ver, pues yo escribo sobre todo sobre cultura pop, entonces al escribir sobre cultura pop los arquetipos y los estereotipos son fundamentales, ¿no? El libro este que mencionas que escribís sobre los hipsters, que yo era una persona muy metida en esa cultura, un tío súper indie hipster y gafapasta, pues a mí el arquetipo del hipster, cuando lo ridiculizaban, por ejemplo, mis amigos que estaban fuera de esa cultura, que eran más, yo que sé, que estudiaban ciencias políticas o filosofía o algo así, pues al principio no acababa de pillarlo, ese rechazo tan visceral, y luego poco a poco te vas dando cuenta de que si vas reconociendo rasgos tuyos en esas burlas que hacen, entonces para mí tiene un aspecto muy útil, ¿no? Te das cuenta de lo snob que eres, de lo desconectado que vives de la realidad, de ciertos sesgos y prejuicios que tienes, y bueno, en general en la cultura pop es que se usan continuamente, ¿no? También cuando estaba investigando sobre la movida, por ejemplo, que es un periodo al que yo no le tengo mucha simpatía y que en general me parece muy inflado y manipulado políticamente y tal, pero una cosa muy valiosa que vi en los años 80 de España era lo útiles que fueron para mucha gente ciertos arquetipos, arquetipos muy chillones, ¿no? Por ejemplo, me parece muy valiosa culturalmente la figura de Fabio McNamara, ¿no? Que era como este, él representaba como una especie de fiestero descerebrado, como que toda su vida era pura frivolidad, y eso para mí tiene mucho valor cultural en el sentido en que veníamos de un periodo que es el franquismo, que era muy solemne, ¿no? Por los dos bandos, desde el bando franquista que se creía la reserva espiritual de Occidente hasta el bando, digamos, antifranquista, que estaba muy centrado en la revolución, había una sección que creía la dictadura del proletariado, o sea, son una juventud que crecieron con unos paradigmas muy solemnes, gran parte de ella, y que toda la frivolidad de la movida sirvió un poco para destensar, ¿no? No se puede vivir con tanta solemnidad cuando eres muy joven. Y eso creo que es gran parte del valor cultural de lo que pasó aquellos años. Y luego ya, trayéndolo más a nuestra época, igual que digo que Fabio McNamara y ciertos iconos de la movida tuvieron su utilidad, creo que también hay un uso de los estereotipos que es bastante rechazable, ¿no? Por ejemplo, cuando ves televisión de los 90, de los 2000, a personajes que había como el Nen de Castefano, en esto de Buenafuente, ¿no? Que eran prácticamente una parodia de los chavales jóvenes que tenían menos oportunidades, ¿no? Y que estaban como explotados laboralmente toda la semana y que decidían el fin de semana pasárselo lo mejor posible en la discoteca, dormir lo menos posible, disfrutar de su juventud y tal. Ese, por ejemplo, retratarles como descerebrados, como prácticamente seres con un punto subhumano, a mí me causa mucho rechazo porque realmente no eran así. Si tú, si has tenido trato con ese tipo de gente, ni tenían una exigencia cultural menor que la tuya, ni hablaban peor que tú. Por ejemplo, tanto a personajes como el Nen de Castefano, también pasaba en Inglaterra, ¿no? Con Little Britain y este personaje que tenían, que era Vicky Pollard, que era una chica de clase trabajadora que tenía dos hijos a los 20 años y tal. Siempre le retrataban como que no sabían hablar. Y que eran como gente así un poco despreciable. Y luego, quiero decir, yo creo que en esa época los que nos habíamos hablado éramos nosotros, los hipsters. Tú comparas un disco de Los Planetas, como canta Jota del Planeta, y lo comparas con alguien de clase de barrio, como La Mala, y como rapea. Y la forma que tiene La Mala Rodríguez de hablar es muchísimo más clara, con mucho más vocabulario. Entonces creo que son unos estereotipos que aparte de ser un poco peyorativos, que no se correspondían con la realidad y que dan mucha confusión. Entonces a mí eso, básicamente mi relación es escribir sobre cultura pop y que tanto los arquetipos como los estereotipos sirven para orientarte y para fomentar el debate. Me gustaría preguntarle ahora a Elizabeth para darle un poco paso. Tú perteneces a una generación que ha sido acusada de estereotipar y etiquetar todo, pero a la vez te quejas cuando te cuelgan la etiqueta constante de activista y te reducen un poco a eso a veces. Háblanos de tu relación con la lectura de la realidad a través de estereotipos. Bueno, yo no sé desde dónde hablo. No sé si el resto de ponentes me ven, pueden verme. Tengo el privilegio de ser la única que no lleva mascarilla, pero no sé desde dónde hablo y se parece muy divertido. En relación con esto de los arquetipos, pues obviamos un poco la historia de ese término de los arquetipos cuando en gran parte su uso, su conocimiento, proviene de la invención que hace el término, el psicoanalista, supuestamente, porque supuestamente es lo de Thor de Freud, Jung en los años 30, principios del siglo XX. Jung define como arquetipos toda una serie de estructuras que están en el inconsciente colectivo, que es una noción que para él tiene mucho religioso, tiene mucho imaginario místico, porque se ve influido por toda una serie de pensamientos asiáticos o precientíficos de otras culturas, haciendo una especie de menjunje para su teoría de ese inconsciente colectivo y de esos arquetipos. ¿Qué sucede? Y aquí me parece que viene lo importante, que estas nociones de Jung o de esa supuesta psicología analítica en la actualidad, por quien han sido retomadas, sobre todo, son por empresas y es por el marketing. Las empresas construyen mecanismos neoliberales de coaching dentro de ellas, hablando de arquetipos, hablando de los roles que tienen que ocupar las distintas partes de esa empresa, los trabajadores como el empresario, aquel que tiene el poder, distribuyen en equipos, intentan hacer juegos de escape room para que también te metas tú dentro de un arquetipo, y todo esto tiene un gran componente no solamente de organizar el trabajo, sino también de organizar la vida social, distribuir etiquetas y construir subgrupos que se puedan utilizar para hacer marketing. Yo critico que a mí se me califique todo el tiempo con la identidad de activista trans. Lo primero, porque hace cuatro o cinco años, desde el 2016, que más allá de serlo, no hago yo nada para ser calificada como activista a nivel activo. Ninguna práctica de lo que yo hago tiene que ver con eso. Hasta 2021 no habré escrito un libro sobre lo trans, lo que escribo no trata principalmente sobre lo trans, y sin embargo, porque sirve para un cierto marketing, para un subgrupo de la sociedad, porque puede venderse como una cosa progresista o etiquetada hacia cierta izquierda, eso se utiliza para vender, y es para eso para lo que son los arquetipos. O sea, me parece que cualquier investigación o cualquier indagación o cualquier cuestionamiento que hagamos sobre lo arquetípico o lo estereotípico tiene poco interés si no analizamos cómo funciona dentro de dinámicas de mercado, y para mí eso es lo primordial. Es decir, a mí no se me etiquetaría como activista trans, o no saldría todo el rato de lo trans de mí, si eso no vendiera. Me parece que eso es lo fundamental en relación con el tema de los arquetipos y los estereotipos. Es decir, dónde está el dinero, cómo se mueve, qué imaginarios colectivos estamos creando, y qué subgrupos, ya no de personas, ya no de colectivos, sino de compradores, se está buscando crear. Ahora me gustaría pasar a Joaquín. El humor también tiene mucho, imagino, de beber de estereotipos. Me gustaría también que nos contases cómo, si ves que ha evolucionado el humor o la industria hacia algo más arquetípico. Se me ocurre pantomima full, que trabajan en base a eso. Sí. Bueno, en realidad yo vengo como, o sea, yo vengo a representar a los hipsters, porque yo soy un hipster. O sea, yo vengo, yo esto me lo he tomado como el programa Moros y Cristianos, donde ellos se sitúan en ese extremo, y, ¿sabes? Y me van a atacar y yo me voy a defender. Porque no hay nadie más hipster que yo ahora mismo aquí. O sea, yo, por ejemplo, para secarme el sudor, tengo un pañuelo japonés. Un pañuelo Tokyota. ¿Quién tiene un pañuelo Tokyota para secarse el sudor? ¡Nadie! Pero, además, no quiero renunciar a esto porque yo soy de Albacete. Joder, me ha costado mucho sofisticarme como para que ahora tenga que renunciar a esto, a lo que me da una razón de ser, una identidad. Eso para empezar. ¿No? Eso ya. Y luego, es verdad que en el humor se utilizan mucho los... O sea, se utilizan mucho los estereotipos para hacer comedia, como comentaba Víctor, por ejemplo, con el Nen de Castefa. Pero por defender la parodia que hacía Edu Soto, yo creo que el Nen de Castefa, al principio, era una caricatura más de trazo grueso. Es verdad que salía y básicamente lo que hacía era... Pues, sí, se presentaba como un tío muy descerebrado, pero luego fue ganando en profundidad. Porque eso suele pasar... Bueno, suele pasar, a veces pasa. Quiero decir, cuando tú haces un personaje, al principio lo dibujas de una manera muy básica, pero luego, si tienes recorrido, le vas dando más profundidad. Yo creo que Edu Soto, al final, cuando hacía el Nen, el Nen era un personaje tierno, que llegaba a conclusiones sofisticadas. La relación que tenía con Andreu muchas veces lo desmontaba. Andreu, que era como las figuras del intelectual, pues, al final, el Nen lo comprometía y muchas veces llegaba a reflexiones más elevadas que el que Andreu, aunque siempre estaba este trato así condescendiente, pero me parece que le dio ternura. Entonces, no creo que fuera una crítica descarnada de ese chaval de clase popular que, de repente, no tiene cultura. Y no creo que fuera... O, al menos, no creo que al final terminara siendo solamente eso. Entonces, a mí, como cómico, no me interesa perpetuar los estereotipos. O sea, por ejemplo, para situarme, el paleto, que yo del paleto puedo hablar porque soy manchego, entonces, de paletos, o sea, puedo hablar con conocimiento de causa, vengo de ahí. No me interesa el paleto sin más, el paleto que tiene un discurso reconocible de rechazo a lo nuevo y ya está. A mí me interesa más el paleto que presentaba, por ejemplo, José Luis Cuerda en Amanece que no es poco, donde hablaban de Faubner. O sea, me interesa más cuando se presenta, se da la vuelta al estereotipo y, de repente, hay un contraste entre el fondo y la forma. O sea, a mí me interesa trabajar los arquetipos o los estereotipos desde ese punto, o sea, trabajarlos así. O sea, porque lo otro es una cosa que puede ser efectiva, te puede hacer gracia, pero a mí no me interesa mucho, porque a mí me gusta, o sea, lo que quiero decir es que yo soy un cómico guay. Eso es el mensaje final. No soy un cómico guay, no soy un cómico como otros. Eso también quiero que quede claro en mi primera exposición. Que venga a defender a los hipster y que soy un cómico guay. Sí, de hecho, la revolución del humor, que evidentemente ha revolucionado el humor en este país, tu revolución fue esa, ¿no? Trasladar el arquetipo del paleto y el habla de mi abuelo Vicente, que también es manchego de Ciudad Real, a gente que habla, pues, de Foucault o a Lars Guntrier. Sí, pero no me gusta hablar de mí. Ahora vamos con Daniel Gascón, que también le ha dado un poco a los hipster, pero... Y ahora los hipster, que decía Joaquín, que él es de Albacete, y entonces por eso ahora quiere ser hipster, pero los hipster es volver a Albacete, ¿no? Y de eso hablas tú precisamente en tu libro. ¿Cuál es tu relación con los estereotipos? Bueno, es... Yo creo que... Me parece que son, como contaba, que son muy útiles para el humor y también es cuando tú quieres mostrar los contrastes, ¿no? Sabiendo que es una caricatura. Me parece que todos, quizá por ese lado yunguiano que describía Liz, pero también porque en general pensamos mucho en estereotipos, cosa que no deja de ser una especie de atajo conjuntivo que hacemos, lo bueno es saber que son estereotipos, ¿no? Y no confundirlos con la realidad, ¿no? Y saber que luego, pues cuando tú te detienes, nunca encuentras el arquetipo perfecto, sino que siempre son, pues... La gente es muy diferente. Cuando vas a un pueblo, a lo mejor no encuentras al de Follner, pero de repente sí que encuentras a alguien que tiene otra erudición extraña e insospechada, ¿no? Y luego una cosa que me gusta mucho de... es cómo te los construyes o los inventas, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, cada vez que veo a Salman Rushdie o cada vez que, por ejemplo, salía en la serie esta de Larry David hablando de lo bueno que es ser perseguido porque les gusta mucho a las chicas, ¿no? La sensación del peligro, lo veo ya mediado un poco por el celebrities, ¿no? O sea que la parodia se incorpora al personaje, ¿no? Y eso creo que está muy bien, ¿no? O por ejemplo, hay un... Cómo a veces esa cosa que puede ser lo tópico lo puedes llenar de muchas otras referencias, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho de un caricaturista y humorista aragonés que se llama José Luis Cano que habla del esquizoide humor aragonés, ¿no? Y entonces él se inventa una genealogía del humor aragonés y dice, un ejemplo clásico de humor aragonés Diógenes Laercio, ¿no? Y cuando le dice a Alejandro Magno que se quite del sol, ¿no? O sea que eso muestra también que muchas veces esos estereotipos pues son inventados o creados, ¿no? O el otro día, pues Víctor escribía que era sobre la recepción del disco de Springsteen, ¿no? Y entonces yo recuerdo en las memorias que ha sido más bonito es decir, bueno, este que es como el rockero auténtico y todo eso y él dice, bueno, todo es mentira porque dice, yo hablo de la clase trabajadora no he tenido nómina en mi vida llevaba como 15 años haciendo canciones de coches y todavía no sabía ni poner primera y ese elemento creado que además permite meter muchas cosas y que esos estereotipos estén siempre en continuo movimiento es lo que a mí me parece que es más interesante al menos desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Me gustaría decir que no lo he dicho iba a decir recordar, pero no porque no lo he dicho que todos los que nos estáis viendo a través del streaming podéis hacer preguntas con el hashtag Foro de la Cultura 20 y al final del todo abriremos una ronda de preguntas Me gustaría seguir un poco por la senda que ha abierto Elizabeth que ha señalado al marketing y al sistema económico en el que nos inscribimos todos como el que más fomenta ese turbocapitalismo que fomenta las etiquetas porque, bueno, pues vivimos prácticamente en un supermercado de personas, revoluciones y de todo ¿Creéis que este pensar la realidad en cuanto a arquetipos, estereotipos está obviamente fomentado por esto o que es más viejo que el hilo negro? porque en los pueblos también hay sus arquetipos no, está el tonto del pueblo al que ahora llamarán de otra manera porque llamar tonto está mal tú te ríes mucho, ¿no? de estos fenómenos lo llamarán persona con diversidad funcional está el maricón o sea, eran despectivos totalmente sí que se ha hecho una reapropiación quizá de toda esta terminología pero ¿creéis que esto siempre ha existido? que ahora está en auge precisamente por el modelo económico que lo fomenta ¿quién va? vamos a ver es que es un melón el que estamos abriendo aquí vamos a ver hombre, yo creo que o sea tendemos o sea, tendemos a identificarnos con bueno, es curioso porque y he leído los el libro de Víctor Lenore y el de Daniel y es curioso porque hay una cosa que de la que habla Víctor que es que la gente no se suele identificar con el arquetipo que se le atribuye o pelea un poco contra eso o sea tiene que ver más con cómo le ve el otro ¿no? tú hablabas de los pijos por ejemplo cuando ibas a a comer a casa de tu pareja de repente ibas a todos eran pijos y ellos no se reconocían como pijos simplemente vestían bien y y entonces cuesta que la gente se identifique pero sí que al final tú tiendes a a a vestir a a pensar conforme a un arquetipo o sea a mí me parece que eso la cuestión es o sea a mí me me parece más interesante a qué a qué aspiras o sea cuál es tu aspiración esto que se dice la cosa aspiracional ¿no? realmente desde o sea tú te sitúas en un arquetipo y a qué aspiras es lo que me parece más interesante o sea está claro que el mercado inventa arquetipos sí o al menos los utiliza hablaba también Víctor en su libro de cómo las campañas de publicidad utilizaban grupos indies cómo eso se utilizaba para para que su producto fuera más atractivo indudablemente sí pero a mí me parece más interesante tú o sea yo por ejemplo cuando he dicho que me considero un hipster ha sonado como a broma pero es que me considero un hipster o sea no me parece y ahí me gustaría que se debatiera no me parece algo negativo o sea no me parece algo negativo o sea hipster es un término ya que se utiliza casi siempre de una forma despectiva pero hipster en un o sea originariamente ¿no? tampoco quiero hacer aquí una cosa erudita pero era alguien inquieto que buscaba como refinarse por sintetizarlo mucho no me parece algo negativo o sea no creo que eso sea algo malo que luego en fin o como el término moderno no me parece el término moderno no me parece que eso sea moderno se tenga que atribuir a una clase social en concreto o sea yo creo que hay gente moderna en las clases populares como hay gente paleta en las clases populares y hay gente moderna en la clase media como hay gente paleta en la clase media y en la clase alta ya ni te cuento hay gente moderna y gente paleta y reaccionarios muchísimos entonces cuando decimos moderno como algo peyorativo yo también quiero reivindicar eso el hipster moderno inter transversal inclusivo transversal inclusivo y ya bueno si bueno tú decías que eras el más hipster de aquí yo creo que también escribir venir de la cultura hipster y escribir un libro contra los hipsters también es una pasada de pantalla en cierto sentido pero si es verdad necesariamente no es algo negativo pero yo si que le veo aspectos negativos por ejemplo en el hipsterismo en la cultura donde donde yo vivía por ejemplo todo lo que viniera de Londres Nueva York Los Ángeles parecía que tuviera más valor que lo que pasaba en tu barrio entonces que había una necesidad de separarse de tu entorno que por ejemplo en vuestras parodias y en vuestros sketches no pasa porque tenéis un montón de cosas del lenguaje y de las costumbres de vuestro entorno más cercano pero si que veo que ese aspecto es negativo y creo que lo que ha dicho Elizabeth es muy importante de que todas estas discusiones no se pueden tener sin hablar sin tener muy en la cabeza el mercado yo creo que uno de lo que nos hace buscar identidades que nos diferencien de una manera un poco compulsiva es que ha habido un proceso de homogeneización mercantil esto no es una cosa como de teoría elevada es una cosa que podemos ver paseando por la Gran Vía o sea todo lo que antes eran bares de un particular que abrió un bar y lo decoraba como él quería y tal ahora eso ha sido arrasado y son todo franquicias iguales en 50.000 puntos de Madrid no ha habido un proceso de homogeneización espacial de homogeneización cultural y entonces claro las identidades nos llevan como dice Joaquín a esta pulsión aspiracional y también nos llevan a decir yo soy distinto porque no soy como los demás porque tengo un tatuaje aquí que solo lo tengo yo o porque escucho este disco que solo escuchan 50 personas que además 40 de ellas son mis amigos y todo eso y creo que eso es una compulsión por diferenciarse en cosas que no son muy sustanciales que son un poco un poco superficiales y bueno eso que decías de los hipsters también yo creo que es un poco como el alcoholismo que una vez que eres hipster eres hipster toda la vida te quites de los paños de los japoneses o los sigas comprando claro pero oye pero aquí hay gente que tú has salido del hipster y ahora dices he salido del hipster ¿no? o sea que se puede salir del hipster también tú eres como un ex alcohólico ¿no? se puede salir créame ¿no? del indie también se sale del indie también se sale pero solamente una cosilla más por establecer así por ejemplo a mí cuando se habla de la gentrificación como algo negativo no tengo claro que la gentrificación sea algo negativo en el sentido de que la gente aspira o desea vivir en el mejor sitio posible siempre y cuando eso su economía se lo permita eso nadie puede decir que eso sea malo nadie quiere vivir o sea si tú puedes vivir en un sitio mejor indudablemente vas a vivir en ese sitio mejor o sea muchas veces confundimos la gentrificación con los fondos que compran un edificio y echan a la gente de ahí pero eso no es gentrificación eso es fondos gente que tiene mucho dinero que manda a alguien a comprar un piso y a echar a la gente que vive ahí y luego a mí me llama la atención por ejemplo lo voy a situar en una cosa muy clara para que el palentino es un bar que estaba en la calle Pez el palentino tenía mucho encanto el palentino cerró porque la familia ya no lo quería llevar lo compró alguien no sé quién le llamó palentino y lo puso más bonito lo puso con una estética como se lleva ahora latón un poco como años 20 he oído comentarios de amigos míos que han hecho con el palentino que han hecho con el palentino o sea el palentino lo han hecho además han conservado el nombre palentino y lo han hecho más bonito qué problema hay o sea el palentino tenía encanto sí un encanto castizo y ahora esto de repente o sea no es un codere no es una casa de apuesta de lo que han abierto ahí es otro bar que se llama el palentino y que es bonito pero muchas veces decimos ya están los hipster poniendo bares bonitos ya están los hipster con las magdalenas que le llaman muffin ¿qué pasa? no lo entiendo o sea ¿es que eso empeora algo? no la gente muchos son negocios de particulares que quieren hacer cosas bonitas y de repente estamos diciendo es que está limpio no lleno de mierda joder macho es que no sé por establecer así por soltar así un poco de para que hablemos es lo que tiene que ver con otra etiqueta que es auténtico no antes era auténtico claro pero auténtico muchas veces es como como cuando decimos las verdades se dicen de una manera sencilla los discursos elaborados se esconden de una mentira no creo que lo sofisticado o lo bonito sea malo per se o sea muchas veces creo que la gente se queja y vuelvo a decir son negocios de gente a lo mejor que lo ha abierto con sus ahorros y está haciendo cosas no es no o sea bueno si lo he explicado ya antes si queréis añadir algo si no pasamos del mercado si queréis a la política porque inevitablemente al preparar estas preguntas pensaba en las elecciones estadounidenses que parece que que nos ocupan más que las de nuestro propio país y hay chavales de cuenca comentando ay guay es que va a dar el resultado definitivo no creéis que económicamente ya sabemos y ha señalado muy bien Elizabeth cómo se utiliza todo este etiquetado y toda esta realidad construida en base a estereotipos pero cómo creéis que se está utilizando políticamente porque veíamos a Kamala Harris encumbrada y celebrada por un montón de por buena parte de la izquierda por ser mujer y negra que no deja de ser al final una etiqueta un estereotipo y sin embargo se obviaban sus declaraciones sobre arma de Israel la actuación que tuvo con los presos etc o sea nos quedábamos de ella con el cascarón sin tener en cuenta su actuación real lo que hay más allá de que sean mujer y negra es que estamos viendo lo que hay a otro lado quería sí Eli aquí comentar unas cuantas cosas habría sido muy curioso la manera de hacer la transición entre las dos partes las dos preguntas que es pasamos de la economía a la política para mí personalmente y no quiero yo sonar como una marxista ortodoxa no hay política sin economía hablamos todo el rato de arquetipos estereotipos como si los arquetipos estereotipos fueran en ciencias sociales una manera sustancial efectiva de analizar la realidad que tenemos entre manos cuando no lo creo podemos decir que la clase trabajadora aunque sea un estereotipo de ella en sí como cuestión económica es un arquetipo un estereotipo podemos decir que la clase alta es un arquetipo un estereotipo hay comportamientos hay imágenes que se pueden hacer de eso que son arquetípicas o que son estereotípicas pero hay una división de clase que no es tanto arquetípica o estereotípica sino social política y económica en el mismo sentido toda esa cuestión de la raza la racialización o la cuestión incluso de la división entre hombres y mujeres no son cuestiones de arquetipos la división entre hombres y mujeres no se da porque de repente alguien tenga la idea de hacer una división de marketing entre hombres y mujeres sino porque es una cosa ya preexistente y que como muy bien se ha apuntado después el mercado como se aprovecha de una multitud de cosas pues se puede aprovechar de ello y puede dirigir productos específicos a un segmento específico de lo que es la población pero el origen no está en una invención de un arquetipo el origen no está en una estructura mental sin consciente colectivo que esté ahí primordialmente sino en otra cosa lo que sucede en el caso que se apuntaba de Kamala Harris en Estados Unidos es que afirmativamente su registro de lo que ella ha hecho en tanto que no sé cuál es el término en castellano pero siendo una de las máximas responsables en el estado de California de la justicia es muy negativo es nefasto y sin embargo por esta representatividad debe ser la primera mujer vicepresidenta negra en Estados Unidos de repente se alaba como una tremenda victoria para la izquierda haciendo como que no somos conscientes de que realmente por ejemplo la figura de Joe Biden en Estados Unidos representaría algo más parecido en España a Mariano Rajoy que es equivalente o Albert Rivera por poner unos ejemplos ¿qué pasa con eso? que se vende que esos avances en quien ocupa ese puesto quien está al cargo quien elige mandar misiles o hacer una próxima conquista imperialista son realmente avances o conquistas y al nivel simbólico pueden serlo lo cual no implica que luego en la vida de las personas porque en eso depende la política realmente lo sean esta división arquetípica esta división estereotípica esta división es un problema ¿no? de unas políticas de identidad que tampoco la izquierda ha asumido completamente es decir Bernie Sanders por ejemplo en Estados Unidos no era un candidato que hiciera especial reivindicación de lo que son las políticas de la identidad pero sí que son profundamente problemáticas en ese sentido cuando oculta lo que es la política en sí misma y lo que pueden ser las medidas políticas en sí mismas y yo creo que por eso hay un peligro inherente a la reducción de la realidad en estos términos de cuáles son los arquetipos cuáles son los estereotipos porque obviamos el hecho de que más allá de consideraciones que uno pueda tener respecto a los demás hay bases económicas hay bases sociales hay estructuras de discriminación y opresión que existen como cosas tangibles como cosas que tienen repercusión en la legalidad en la vida cotidiana y que no son simplemente como veamos al otro de una manera u otra muy bien muy bien señalar el paso que vamos de la economía a la política parece cada vez más que de la mano de este etiquetado y de esta reducción al absurdo muchas veces de las identidades cada vez hay más política sin economía o que va disociado o que solo se puede pensar dentro de un marco económico determinado ¿qué pensáis los demás sobre este? ¿tenéis algo que añadir? yo creo que también lo que pasa es que hay que entretenerse que es un problema que tenemos mucho y entonces me parece que evidentemente tienes el horror de Trump y entonces para mucha gente necesita también pensar no solo en la victoria sino en algo que sea estimulante y de repente Joe Biden que dices no sé si como Rajoy o Rivera pero desde luego sí que un establishment demócrata de siempre algo aburrido que seguramente era necesario eso para esa movilización pero también necesitas esa otra parte que sea estimulante y como la política americana tiene eso que parece una película de superhéroes a veces pues necesitabas yo creo a ese personaje que sí que produce contradicciones por ejemplo con la excusa de de repente parece que en otros países donde hay vicepresidentas hace mucho tiempo o donde ha habido jefes de Estado o primeros ministros se nos ha olvidado y nos tenemos que estar muy contentos de que los estadounidenses hayan llegado a esto que yo me alegro pero bueno han llegado más tarde que en otros lugares hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa de los estadounidenses que es cuántas veces se puede perder la inocencia porque es como cada tres años la pierden pero a veces me parece que los europeos o los que lo miramos también tenemos esa misma situación o por ejemplo de repente con esta el acontecimiento de una vicepresidenta lees en los periódicos que es la semiótica del atuendo de la vicepresidenta como una perspectiva feminista de esto que dices pero es que hace mucho tiempo que hay vicepresidentas y no hablábamos del atuendo entonces eso me resulta paradójica esa combinación antes de Kamala estuvo con Condoleezza Rice era secretaria de defensa y Condoleezza Rice era una mujer bien corajuda pero la cuestión aquí con respecto a Biden y Kamala que es verdad eso es verdad lo que decía que nos quedamos claro y sobre todo aquí en Europa o sea nosotros ya creo que estamos yo desde luego estaba deseando que ganara Biden y Harris porque claro es que ¿qué es lo otro? o sea es que ya dices es una cuestión de ir a mínimos sí pero es muy importante o sea realmente tú ves el comportamiento de Trump y es o sea que dices bueno no hay que reducirlo Trump es el síntoma Trump Trump es un tío que insulta por Twitter o sea que insulta insulta a la gente insulta a congresistas insulta sin parar está fuera de control entonces dices pues cualquiera que se presente pues sí Rajoy pues fenomenal Rajoy claro y es importante claro es importante que haya otra persona ocupando ese puesto entonces que te conformas con poco bueno pero me parece que eso no hace que esto sea menos importante o sea lo que pasa con con este fenómeno de y yo a Trump lo identifico con la ultraderecha es que mueven todo hacia tan 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 a la derecha que tú renuncias a muchas cosas para que no estén entonces y y dices da pena sí pero es es lo que hay esto es un o sea esto es una es es o sea es que lo otro o sea realmente Trump cuando ganó fue una malísima noticia y de alguna manera eh envalentonó a mucha gente o sea creo que el fenómeno de Vox tiene que ver con Trump y esto no es una cosa que en fin es una cosa muy muy evidente y esa forma de presentarse de ser de decir todo lo que se te empere gila y que eso es un valor o sea esa forma de de insultar de decir las cosas de una manera eh es una cosa que 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 se valora ¿no? entonces claro dices Harris y y Biden sí claro sí sí sin duda señalaba también muy bien Elisa viendo la diferencia entre lo que es un estereotipo y lo que es una condición como ser mujer o pertenece o ser de determinada de la raza que son cuestiones materiales no electivas y los estereotipos pero sí que que creo que o la clase social que derivado de de estas cuestiones que no son electivas sí que se construye una serie de estereotipos estoy pensando por ejemplo en los cayetanos que viene derivado de una clase social que uno no elige nace en el barrio Salamanca o nace en Ontígola Toledo como yo y y sin embargo se politiza no se construye un estereotipo que ellos mismos se reapropian y y y hacen gala de ello y a la vez se utiliza por otra parte como arma arrojadiza no creéis que el etiquetado social tiene que ver con la polarización que creo que todos convendremos en que cada vez es más es más grande por un lado pensamos las mujeres no pues las feministas progres que están legislando desde el congreso y que no están al tanto de lo que de las mujeres obreras o sea creéis que tienen que ver y que se usan como arma arrojadiza estos estereotipos o o los escritores polla vieja o uno no elige ser hombre y no elige ser mayor imagina que alguien dijera yo soy escritor polla vieja ¿no? claro no es no es su tarjeta no sé qué escritor polla vieja me gustaría que eso que se reapropiase y dijera oye orgullo de polla vieja un polla vieja pero pero con sensibilidad ¿no? un polla vieja sensible presión en la RAE para probar el término ¿no? la prosa cipotuda polla vieja sensible no es la prosa cipotuda que han escrito ¿prosa cipotuda sensible hay? hombre prosa cipotuda inclusiva me gustaría que que eso pasara soy cipotudo pero sensible un cipotudo sensible perdona que contaba Víctor que iba a decir algo interesante no había aceptado nada a mí me gusta me estoy acordando mientras hablamos de una frase de Mark Lila que hizo este libro que se llama el regreso liberal contra toda la fiebre de las identidades y tal y dio una entrevista en ABC que me pareció espléndida y el titular era me sorprende que todos nos esforcemos por demostrar lo diferentes que somos cuando cada vez somos más iguales yo creo que está muy muy relacionado con con eso ¿no? que hay una compulsión de no reconocer que cada vez somos mucho más parecidos yo creo que la gente es mucho más parecida en 2020 de lo que era en 1950 ¿no? y creo que ha salido una cosa muy interesante con lo del dinero porque cuando Joaquín dice lo de que hay de malo en el palentino nuevo que coincido más o menos con lo que ha dicho creo que nos olvidamos de mirar la carta de precios no solo la decoración o lo que haya cambiado creo que muchas veces el problema del hipsterismo no son la estética que los que criticamos los hipsters muchas veces también nos centramos en la estética pero lo importante es lo económico o sea por poner un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien a mí lo que me molesta del sonar no es el cartel que traen yo he ido 15 veces y he estado ahí votando hasta las 6 de la mañana y me lo he pasado muy bien a mí lo que me molesta es la privatización de un proceso que había sido democratizador o sea por ejemplo la electrónica la música electrónica es una cosa muy barata que alguien puede ser DJ sobre todo ahora con los ordenadores y tal por muy poco dinero acceder a Spotify o bajarse los archivos y tal y organizar una fiesta muy barata eso es lo que fueron la explosión de las raves en los 80 fue un movimiento democratizador los chicos que no tenían dinero podían montarse la fiesta en un almacén abandonado en la campiña y eso democratizó el acceso cultural lo que hace el sonar que es un festival que para mí es un paradigma de los hipster es reprivatizar eso hacer una rave pero con entradas a 200 euros con 4 zonas VIP que en el espacio desde la taquilla hasta el primer escenario has visto 4 campañas corporativas de móviles de coches de tarjetas de crédito y lo que había sido un movimiento democratizador cultural se reprivatiza y en general no tengo tantas objeciones estéticas como objeciones económicas estructurales digamos fenomenal pensaba también mientras nada que decir mientras hablabais y con la exposición que ha hecho él y de hablar del liberalismo como fomentador de todos estos estereotipos en las comunidades orgánicas la familia el municipio están en retroceso a la par que este pensarnos super diferentes y ser cada vez más iguales en tranauge creéis que eso va en detrimento de pues estamos hablando de estereotipos de hipster de comunidades selectivas de tribus urbanas de los cayetanos pero se habla poco de estas comunidades orgánicas o al sistema no le interesa hablar de ellas o que está ocurriendo lo que pasa con los cayetanos ahora es que son ahora son los que están quemando las calles o sea a mi me parece como desde fuera que de repente han querido hacer una especie de revolución árabe cayetana pasa que bueno también claro exige mucha dedicación entonces ha sido un ratillo pero están pero ahora son los patriotas indignados o sea que estamos viendo cosas acojonantes en ese sentido o sea ellos de repente se ha ha habido un momento que se han o sea que estuvieran cantando el Belachao que eso pasó pasó que en pleno barrio Salamanca están cantando el Belachao eso eso es un eso es una cosa que es de traca ¿no? o sea estamos viendo cosas inauditas la verdad o sea los estereotipos están siendo muy líquidos claro tú hablas de una ruptura total ya de estereotipos hombre eso desde luego es muy chocante que estuvieran cantando una canción antifascista pero descafeinada a través de como muy bien ha dicho Eli la empresa en Netflix en este caso la serie está de lo que pasa que vamos a ver hay también una y un poco lo dibujas en el libro Daniel lo rural ahora mismo se percibe como como algo que es de verdad y no estoy tan seguro de que los pueblos tengamos la respuesta a los problemas que tenemos de identidad o sea los pueblos son ahí la o sea realmente ya no ya no puedes o sea no estoy seguro de que encuentres las esencias en un pueblo o sea con respecto a lo que a lo que echamos de menos en la ciudad ¿sabes? o sea no me parece que 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 alguien que o sea que una persona que vive en un pueblo tenga más contacto con lo con lo real o sea los pueblos también están globalizados por decirlo de una manera así para que nos entendamos o sea también están homogeneizados igual que estamos en la ciudad o sea no hay escapatoria es lo que venga a decir es hipster yo tengo un primo que tiene un término hipster rurales hay muchísimos agrosexual que son los chavales que con 19 años se metieron a trabajar pero se cuidan un montón en la época de los metrosexuales también hay sus cosas pues si tenéis alguna pregunta animaros ¿qué le pasa a tu protagonista lo que ha dicho Joaquín lo de pensar que el campo es un edén y luego encontrar que no es exactamente eso claro sí que bueno ha sido también eso yo he vivido en muchos pueblos porque mi madre es médico rural y entonces siempre me hacía gracia cuando veía a los neorurales que se decía y que se iban allí buscando un mundo eso pues más puro más silencio es una de las cosas que primero te llama la atención cuando vas a un pueblo es el ruido que hay ¿no? porque piensas en el silencio y ahí no paras de ir tractores mulas mecánicas siempre hay uno que está arreglando una ventana o lo que sea y se oye eso toda la mañana la serrería te oyes las cosas entonces eso a mí me divierte mucho el choque que hay entre las ideas y luego lo que realmente ves ¿no? que siempre es mucho más variado entonces eso lo y de hecho cuando estos cada vez que que vas o cosas que se te olvidan aunque hayas vivido mucho tiempo en el pueblo ¿no? que es como por ejemplo mira que eso sí que tiene mucha literatura pero la presencia de las moscas que vives en la ciudad y no lo notas de la misma manera ¿no? en el libro Agitación de Jorge Freire habla un poco de esa homogenización también no solo desde un punto de vista político económico sino cultural ¿no? dice que estamos eso un mundo muy obsesionado por la variedad y por identidades que supuestamente no se pueden comunicar entre ellas y dice y en cambio lo que es es cada vez más parecido en muchas cosas incluso en la forma de consumo y también cultural ¿no? en muchos sentidos es curioso porque estamos hablando estábamos hablando todo el rato y moviéndonos en el término del individuo pero tú has señalado muy bien que también se estereotipan los lugares o los tropos ¿no? en este caso el rural lo que ahora se llama el rural que es el pueblo de toda la vida ¿de qué manera vosotros que habéis convivido con la realidad de los pueblos? creo que él también vivió en un pueblo de Extremadura si no me equivoco ¿de qué manera? un pueblo era una ciudad mediana era Plasencia era una ciudad muy bonita Plasencia muy bonito Plasencia a mí me gustan estos comentarios es muy bonito es muy bonito Plasencia además muy bonito ¿de qué manera creéis que choca esa estereotipa? ¿qué bien se come? se come estos comentarios a mí me gustan mucho yo no lo digo es que se come muy bien también ¿de qué manera choca este Locusa Moenus que se ha construido últimamente y que Daniel ha querido un poco desterrar que ya con la España vacía de Sergio del Molino pues se vino un poco desterrando ¿de qué manera choca el pensamiento estereotípico que se tiene desde aquí desde al lado de Malasaña de los pueblos con lo que realmente es la realidad de los pueblos? Yo creo que los pueblos son sitios donde se está bien un rato o sea lo digo como una crítica a mí me encanta ir pero para un rato luego ya me quiero volver porque no hay wifi o va mal hay moscas y luego dices a lo mejor si tienes suerte y el paisaje es bonito dices es bonito pero es el mismo siempre entonces es un sitio donde yo estoy bien un rato y fíjate y fíjate que cuando hablamos de cosas negativas como la globalización como es todo homogéneo al final estás en una ciudad y básicamente son iguales a otras por una parte yo digo es verdad es algo malo pero luego digo jo que bien que hay un Starbucks en todos lados ¿no? te hace sentir como en casa en una casa es como el decorado fuera siempre el mismo y me hace sentir bien igual o sea no me siento orgulloso de eso ¿eh? pero digo pero me reconozco diciendo que bien un Starbucks aquí también ¿por qué no hay más Starbucks? como hacía como ese sketch que había en el Saturn en ILEV que decía vamos a hacer un Starbucks y dentro de un Starbucks un Starbucks y entonces decían la agencia policía bien que idea y dentro de ese Starbucks que hay dentro del Starbucks vamos a hacer otro Starbucks y al final el que estaba diciendo eso le explotaba la cabeza porque claro era un ideón un ideón que que se prolongaba hasta el infinito entonces también por eso digo que creo que todo o sea voy a lanzar una máxima ¿vale? creo que vivimos en el mejor mundo posible así lo digo Víctor y Daniel creo que vivimos en el mejor mundo posible o sea creo que estamos re bien fíjate estamos re bien o sea hay cosas hay alguna cosilla que podíamos a lo mejor mejorar alguna cosilla no digo que no pero estamos en un mundo que es fenomenal había por ahí una pregunta macho Víctor no te tiene que rebatir él también conoce el rural ha estado en Soria este verano lo estoy dando todo aquí joder en serio si quieres haz la pregunta y retomamos estoy siendo polemista a tope hola estoy siendo linda de la tarde es muy buen punto de partida para polemizar esto que es el último que has dicho bueno justo Joaquín ha dado un poco como el punto positivo lo estás dando pero es verdad que parece que hablamos todo el rato de arquetipos como algo negativo como algo en lo que encasillas al resto y lo utilizas pues como para atacar o para o para separar y hablabas tú Ana Iris también de la polarización pero yo no sé qué pensáis y también hay parte de de nuestro pensamiento que que nos ayuda el hecho de meter en cajones mentales a la gente habrá prejuicios supongo y habrá cosas no justas pero nos ayuda a entender el mundo y también nos ayuda a tener una identidad o sea que hay una parte también que puede ser positiva en todo esto que nos puede unir me acuerdo de hecho de un artículo que escribió Ana Iris que hablaba de los starter packs ¿no? porque los starter packs que son bueno como estos memes que había en Instagram que que hablaban de la identidad de grupos o pues pienso también como toda la identidad que se ha construido en torno al término millennial ¿no? que también lo podríamos destrozar aquí probablemente pero que también ha dado sentido de unidad a una generación o nos ha hecho entender cómo somos respecto a nuestros padres o nuestros abuelos no sé o sea que quizá pensar en arquetipos es algo humano también porque nos ayuda a entendernos si decía me estaba acordando cuando hablabas estoy totalmente de acuerdo de una frase de un crítico cultural que se llama Terry Higgleton que decía que hacía en uno de sus capítulos una arremetida contra el mercado de las identidades pero acababa diciendo lo único peor que tener una identidad es no tenerla y que realmente yo creo que la globalización y la homogionización lo que quieren hacernos es eso es quitarnos las identidades y que mucha gente se agarra a ellas porque precisamente por eso porque lo único peor que tener una identidad es no tener ninguna y al final no si todo el mundo es todo nadie es nada si todos somos todo y si nadie es nada esa ausencia de identidad va a ser fomentarla y fomentarla y fomentarla mejor eres un nilista claro que eso ya estamos de acuerdo que eso es un desastre te sale un hijo nilista y que hace ya que lástima o sea que no a lo mejor está ahí bueno como sea yo es que no he conocido ninguno he oído hablar de ellos pero no creen en nada y que lástima un raskolnikov como creadores todos pertenecéis al ámbito cultural ¿no? ¿creéis que que esta estereotipación ha jugado a favor a favor vuestra alguna vez? tú por ejemplo eres manchego hay un lobby total y absoluto poco se habla de los manchegos me ha ayudado muchísimo el ser manchego para lo que me he dedicado porque bueno aunque hay mucha tradición de humor manchego como con los manchegos no se tiene ninguna expectativa ninguna en absoluto nosotros con poco ya han dicho hostia cuidado cuidado que tienen discurso como además nos ayuda la cantidad que éramos muchos nos han de repente también nos han reconocido como grupo y son todos del mismo sitio y fíjate y cada uno tiene una personalidad éramos un poco los power rangers también está el no sé qué está el bueno no voy está está el el crápula que no me voy a decir quién es ¿no? el intelectual no bueno entonces a mí a nosotros nos ha venido muy bien la etiqueta de manchegos nos ha venido muy bien y y lo de humor manchego nos ha venido fenomenal y nosotros nos hemos puesto pesadísimos con eso somos manchegos hablamos con los manchegos pero le damos una vuelta y así todo el rato somos manchegos pero utilizamos el absurdo sí ya lo habéis dicho pero es que fijamos en eso y entonces de eso hemos vivido mucho tiempo y aún estamos entonces a mí que me encasillen me ha venido fenomenal incluso como actor porque a mí me han dado papeles siempre siempre el mismo papel y a mí eso me encanta porque sé hacerlo o sea yo cuando me dicen no vas a hacer algo distinto no digo no no digo yo puedo hacer esto mucho rato pero no me digas otra cosa entonces a mí todo eso me ha venido bien me ha venido fenomenal o sea encasillarme que me encasillarme las etiquetas me ha venido me ha venido fenomenal porque luego luego como le decía al principio me he refinado vistiendo entonces fíjate es de Albacete pero fíjate como se presenta el tío y yo muchas veces no hablaba no decía nada decían que misterioso es un intelectual todo lo que la gente me he beneficiado mucho de la mirada de los otros y fíjate y aquí estoy hablando de cosas joder hemos empezado Elisabeth está hablando de Jung y aquí estoy yo también de alguna manera yo soy partícipe podéis decir Joaquín también habló de Jung y de y de de eso colectivo que ha dicho Elisabeth ahora no me sale el inconsciente el inconsciente colectivo que es como el mar que no se sabe lo que hay debajo pero que está yo he estado en esta charla fijaos si me ha beneficiado la etiqueta yo creo que te ha beneficiado a tal punto que la etiqueta ya es hablas como Joaquín Reyes yo a veces estás en ratonado hablas como Joaquín Reyes y es como no Joaquín Reyes habla como no has dado la vuelta la etiqueta ya te has pasado no quiero hablar de mi trabajo lo he dicho al principio que hablen otros al resto que teoricen otros y yo no os ha beneficiado el hecho de ser por ejemplo hipster en la prensa musical moveros en determinados ambientes y que se os lea como pues este es modernísimo yo he trabajado en una revista en Vice que era una revista con un imaginario muy concreto y si considero que muchas veces se me ha dado voz por pertenecer a esto totalmente yo en el libro una de las cosas que denunciaba es que si para ser crítico cultural en España crítico musical por ejemplo tienes que aparecer en las redacciones con una camiseta de los Smith no puedes aparecer con una de Camela porque nadie te va a tomar en serio para darte un trabajo ahora sí ahora sí vamos pero en esa época bueno sí ahora sí pero depende de cómo la lleves y qué significado le des tú cómo lo contextualices y tal pero a mí lo que me molestaba era que tenía demasiada lo que me di cuenta después que tenía demasiada ventaja y eso hacía que la prensa cultural fuera peor que éramos todos iguales diciendo las mismas cosas y una mirada como demasiado estrecha de lo que era la cultura entonces me ha beneficiado a mí personalmente pero creo que ha perjudicado a todos los lectores o a la mayoría de lectores de prensa cultural que ni estaban representados ni se tomaban en serio sus manifestaciones culturales y eso no es buena noticia yo el otro día me acordé de ti Víctor porque a mí me gusta mucho el jincho el rapero el jincho el jincho con jota porque está el el jincho que es el productor de Rosalía que es un tío fantástico pero pero luego está el jincho que es de Orcasitas es un rapero que a mí me fascina me encanta me encanta el flow que tiene creo que además no 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 se diferencia de los demás porque hace otro tipo de hip hop y no es el trap que y él decía el jincho decía en una entrevista dice todos los raperos cuando yo escuchaba hip hop en España raperos españoles eran todos chicos de clase media universitarios que utilizaban un lenguaje y unos referentes que yo que a mí me resultaban ajenos y es verdad que claro él que es de barrio pues bueno de repente tiene una autenticidad que es inherente consustancial al hip hop que es hablar del barrio pero él lo hace o sea claro lo que pasa que él es muy bueno muy bueno rapea muy bien incluso utiliza unos fraseos que me parece que se y pero es verdad que o sea tenía razón y me dije hostia es que lo que ha dado el trap por ejemplo por decirlo es una cosa que no existía en España que era unos MCs que son del barrio y de la calle de verdad no que ¿sabes? y me acuerdo de ti Víctor por eso gracias algunos más que otros porque los hay también con carrera y de clase media pero es que por ejemplo Víctor defiende mucho el reggaetón ahora no ha dicho nada el reggaetón el muchacho pero yo sé que él defiende el reggaetón entonces el reggaetón por hablar también de estereotipos el reggaetonero real hasta la muerte Anuela que es uno de los grandes es un tío de clase alta su padre si no me equivoco era un tío que era un trabajador de la industria de la música entonces él utiliza esa forma de presentarse para dar un poco de autenticidad a su a su a su a su imagen pero el reggaetón de Anuel por ejemplo es un reggaetón que se basa en cosificar a la mujer y en ostentar y presentar joyas y coches ¿cierto? si es cierto a ver es un proceso que no es o sea la rima de Anuel arrebatado en la yipeta al lado a mi lado tengo una rubia que tiene grande las tetas quiere que se lo meta ¿está hablando de lucha de clases? no está hablando de lucha de clases no pero a ver es que es un proceso que ya vimos cuando el hip hop cuando nació el hip hop que en principio era todo como decía Chuck D la CNN de los barrios negros y luego se acabó convirtiendo en la teletienda mis joyas mis coches y mis chicas en bikini pero yo creo que Anuel es un poco la excepción o sea al lado de Anuel en Puerto Rico está Bad Bunny por ejemplo que ha sido toda su vida reponedor de supermercado empezó a hacer canciones y terminó el verano pasado siendo una de las cabezas visibles de una revuelta contra el gobernador de Puerto Rico que acabó por hacerle dimitir ¿no? con Ricky Martin y con Residente de Calle 13 entonces yo no no soy muy de o sea es muy importante ¿no? de qué clase social vienes y todo eso pero yo creo que es más importante a qué clase social apelas o sea y en las canciones de Anuel aunque él sea una persona de una familia rica y tal que es una excepción apelan también a esto cuando entrevisté al crítico musical Simon Reynolds que a mí me parece que es muy bueno él hablaba del grime del equivalente a la música de barrios en Inglaterra y decía es fascinante como las personas más excluidas del sistema acaban encontrando una salida en exaltar los valores del sistema ¿no? igual como esas revueltas donde los chavales acaban rompiendo escaparates de Nike y de Apple y cogiendo los productos yo creo que es una contradicción interesante de debatir que no se les puede exigir ni un cursillo de marxismo ni que es que eso está totalmente fuera de la lógica de las músicas urbanas que tienen más que ver con la diversión con la relación social y con representar que tu entorno se vea representado hablando de las cosas que vives a diario Bad Bunny era reponedor pero alguna canción de ir en un yate tiene también como Anuel alguna tiene con que sueñan los reponedores de supermercado y los críticos freelance pues con tener dinero es lo que uno tiene pero Joaquín ha señalado y ya para cerrar que nos estamos pasando de tiempo un fenómeno muy curioso que es la que saca el reggaetón al final que saca el reggaetón al final que ahí me flipa o sea yo lo defiendo el reggaetón porque entre los hipsters sabes que el reggaetón se demoniza y yo lo defiendo y me encanta yo escucho mucho reggaetón más tengo chiquillos en mi casa tengo chiquillos quiero decir tengo hijos no soy como el de Oliver Twist que tiene chiquillos para que roben y ahí me encanta me encanta ahora o sea claro es que el otro día hizo en Instagram Anuel un vídeo donde presentaba todas sus joyas porque le había bueno hace tiempo porque decían que le habían robado entonces él quería demostrar que no le habían robado y entonces decía este reloj 5.000 dólares este collar 200.000 bueno no estoy haciendo una imitación para o sea era es por contextualizar pero no lo hago por no es humor colonialista el que estoy haciendo ¿vale? porque creo que me sale medio bien y digo pues así oye así lo recreo 200.000 dólares 300.000 dólares ahí me parecía obsceno obsceno eso me parece por supuesto que una persona humilde quiere aspirar claro por supuesto que quiere aspirar a vivir bien pero eso es obsceno o sea llegará un momento que dirán macho esto es obsceno o sea esto ¿qué recorrido tiene como obviamente el reggaetón no se le puede pedir tampoco que sea fino bueno lo hay también pero es como el rock and roll en los 50 el Little Richard hablaba de de felaciones lo que pasa es que medio lo disimulaba y me parece que eso tiene que hablar pero claro eso llega un momento que dices tío ¿en serio? ¿en serio tu cabeza en 3D en oro? ¿en serio? ¿en serio la piscina con tu cabeza en oro? diciendo ¿quién es mejor? ¿en serio? tío ¿de verdad? es ¿qué tiene dentro? o sea no es más rico el que más tiene terminar vosotros la frase para concluir ya lo último ha señalado un fenómeno que es que la lumpenización ¿no? que un tío rico de clase media se trata de vender como de barrio veíamos esta semana hace tan gana sacaba un tema hace tan gana pobre pobre tampoco es y hacía un sample de los chichos si no me equivoco ¿no? Rosalía llevó a los Goya a los chunguitos hasta hace poco esa música era denostada y ahora como que lo edgy lo que mola es la ausencia de clasismo ¿no? decir todo lo que pertenecía al lumpen que era esa gente con la que yo no me quería lo hipster ahora es esto ¿lo estáis percibiendo así o creéis que es así efectivamente? ¿o este fenómeno? yo creo eso me parece que siempre pasa en general en la cultura y por ejemplo Stefan Zweig era un escritor como de biografías y popular y no tenía mucho prestigio era como middlebrow como mucho y de repente pues se lo reedita acantilado mucho más tarde y se convierte en el símbolo de la alta cultura y no sé cuántos artículos habréis leído vosotros de gente diciendo el mundo de ayer explica las amenazas que nos enfrentamos nosotros ¿no? parece que los speechwriters de todos los políticos lo tengan ahí subrayado entonces yo creo que esos fenómenos de reapropiación y ennoblecimiento de lo anterior se utilizan y también en el caso de lo que sea más culturas que se perciben más de clase baja o más populares te da ese plus de autenticidad que a lo mejor los otros no tienen entonces yo creo que sucede en la música pero de otras maneras sucede en otras artes Si nadie tiene nada más que añadir ¿te quieren meter con algo más el reggaetón? Bueno antes de que Joaquín Reyes intervenga otra vez Oye pero Elizabeth no lo digas con tonillo no lo digas como no 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 que no parezca que eso le he hablado yo y no quiero ser Esto no no es un debate electoral y no hay un conteo por minutos o segundos de cuánto tiempo hemos dado cada uno con lo cual esa estadística escapa de mi control yo solo puedo hacer especulaciones muy lejanas pero hablando respondiendo tanto a la última pregunta de Ana Iris como a la penúltima que me parece más interesante para responder a la penúltima lo primero pues evidentemente ¿no? que el hecho como ya hablaba yo antes ¿no? todas estas identidades o etiquetas se pueden hacer un marketing de ellas y el hecho de que yo sea mujer de que yo sea trans para cierta demográfica es muy mercantilizable solo hay que ver como en su momento di una entrevista con Aiko en el país y el titular era como esta chica joven trans lesbiana posmarxista no sé cuánto más porque eso vende o escandaliza o provoca hace algo y eso hace que funcione que te pueda servir de ello evidentemente yo me sirvo de ello porque publico un libro sobre lo trans el año que viene estoy todo el rato quejándome pero estoy todo el rato quejándome también para promocionarlo o sea a mí realmente todo esto me da igual y me dan igual los cotilleos diarios la redacción o tejemanejes del mundo cultural porque yo vivo muy tranquila en París donde no me conoce nadie yo vivo muy relajada y hay que reivindicar también el hecho de que aunque difícilmente se gane dinero de la escritura la profesión en el mundo cultural también es una profesión en la cual la vocación es ganar dinero y vender la fuerza de trabajo que cada una tiene para precisamente ganar ese dinero lo segundo como muy bien ha dicho Daniel Gascón yo sí que también creo que estos mecanismos por lo cual lo hipster populariza algo que anteriormente era lumpen y hace que de repente sea lo guay lo que más está a la moda no es nuevo en 2010 ya se daba y mucho antes de eso ya se daba y se va a seguir se va a seguir dando a niveles estéticos a niveles políticos a cualquier nivel pues hasta aquí con la conclusión de Eli Joaquín dice que se calla yo no no pues muchísimas gracias a todos por participar ha sido un placer y podéis continuar viendo los debates a través del twitter de Fundación Telefónica y muchas gracias aplausos